La verdad que veníamos con unas semanas muy tranquilas por la fiesta de la masa vienesa, entonces la gente dejó cartas, estuvimos viendo temas personales, teníamos el nombramiento, una ordenanza, el nombramiento de una calle en el barrio este que no tenía nombre, así que ya ahora, las próximas semanas, ya pusimos una reunión para el día lunes para la comisión en donde vamos a estar seguramente tratando algunos temas con la asociación hotelera, el centro de comercio y el buro de eventos y empieza el año de trabajo muy fuerte, ya estamos viendo que hace falta varios cambios en las ordenanzas y nos tenemos que poner a trabajar. ¿Cuáles son las ideas en esa agenda de trabajo legislativo para este año en el bloque oficialista? La verdad que como meta, y nosotros lo vinimos trabajando allá por el año 2011, es la conformación junto con las dos cooperativas de una sociedad anónima mixta para las obras. Esto es importante, funciona en otros lugares y creo que yo en lo personal soy el que va a estar presentando este proyecto, lo he hablado con el Ejecutivo, se habló con las dos instituciones también en su momento y ya estamos en elaboración del proyecto. Y luego tenemos que trabajar mucho en los códigos de edificación, de alojamiento, que son códigos que se trataron hace muchos años y que tenemos que empezar a ver si realmente no hace falta hacerles cambios porque cada vez notamos necesidades de la gente a algunos cambios. Así que creo que es primordial estar haciendo estas verificaciones y la verdad estar trabajando sobre estos temas. El concejal Sergio Quiroga opinó respecto a la postura que tomará su bloque durante el año y detalló los proyectos que esperan tratar. Anoche la sesión fue una sesión tranquila, fue una sesión en donde se trataron cartas varias y bueno, por supuesto, lectura de actas. Y después, bueno, se estuvo viendo unas resoluciones que el presidente presentó que ya habían sido leídos los temas y simplemente se pusieron a votación. Eran resoluciones muy particulares que no eran de índole público, pero eran muy simples, así que se votaron y bueno, se aprobaron todas las resoluciones que se presentaron. Bueno, salvo en las cartas algunos temas, cuando hay que investigar un poquito más en las áreas, bueno, eso hay que estirarlo un poquito en el tiempo para ver si todos los papeles están en orden, pero el resto fue muy simple y tranquilo. Después, bueno, por supuesto, saltó el tema de lo que es la cooperativa también con el 20%. ¿Cómo se plantea este año de trabajo para el bloque minoritario, en este caso Unión por Córdoba? No, el bloque Unión por Córdoba tiene como meta principal salir trabajando codo a codo también con el bloque oficialista en el sentido de que cuando sean temas importantes para Villa General del Grano vamos a estar trabajando y apoyando, como hemos apoyado en estos temas de la consulta popular, de la compra de la motoniveladora y bueno, hay un montón de otros temas también que sean en beneficio de Villa General del Grano, el bloque siempre va a estar a favor. Lo criticaremos en su momento cuando haya distintas opiniones y el bloque en sí también está trabajando para ir mejorando la relación entre los vecinos e ir incorporando también gente que se quiera sumar para lo que sea, o el partido justicialista o participar también de lo que es el consejo. Nosotros estamos abiertos, estamos organizando también los tiempos y vamos a tener siempre un día a disposición de los vecinos o iremos también a buscarlos a los vecinos que nos necesiten para ver cuáles son sus inquietudes y así poderlas llevar al consejo y representar al pueblo lo mejor que podemos. ¿Hay algún proyecto en carpeta? No, los proyectos que estamos evaluando son siempre en el tema de lo que es el código de edificación y la modificación que era un tema que yo había dejado pendiente que es el tratamiento del código único pero lo que hay que ir reviviendo son temas de la construcción porque estamos viendo que se avanza y hay cuestiones que han quedado atrasadas y eso nos preocupa y nos preocupa mucho también lo que es el desarrollo urbano en el sentido de lo que es las calles céntricas y las principales para que sean una foto de Villa Gerberano y no queden rezagadas en el tiempo y creo que eso es lo que hay que trabajar para que Villa Gerberano siempre sea uno de los lugares más lindos y bueno, en ese sentido vamos a seguir trabajando también con lo que es controles para todo lo que es transporte ya sea taxis, transporte escolar y también para los comercios vamos a seguir aportando ideas para que se mejore todo el servicio en Villa Gerberano y seamos los mejores dentro de la zona o de la provincia.